bueno mi gente hermosa lo que voy a hacer es licuar la sandía acá tengo la sandía la voy a estar licuando le voy a estar poniendo ya de un solo lo que va a llevar los dos limones y una cucharada de azúcar todo es al gusto y las dos tazas de agua acá solo le voy a estar poniendo una taza de agua después le voy a agregar lo que es la otra taza de agua y lo voy a llevar a licuar bueno mi gente hermosa acá ya tengo licuada la sandía la voy a estar poniendo acá en la jarra miren que sabrosa, refrescante esta bebida ahorita que estamos en una temporada de calor cae muy bien aparte que tienen vitaminas le voy a estar agregando la otra taza de agua bueno mi gente bonita llegó el momento más esperado donde voy a estar sirviendo la deliciosa bebida de sandía mira que delicioso, refrescante a la orilla de la copa como pueden ver le he puesto una tajada de limón eso le da una apariencia más atractiva, deliciosa para disfrutar esta deliciosa bebida bueno mi gente bonita así quedó la bebida de sandía con limón muy refrescante el limón le da un sabor exquisito a la bebida muy delicioso y así queda fácil de hacer gracias a todos los que miran mi vídeo, dejan su like, su comentario bendiciones para cada uno de ustedes, chao chao